en Sin Censura Nocturna, se lo presento hoy, al traidor sete de Germán Martínez, aquel que del pan brincó a Morena, se convirtió en senador, llegó a ser titular del IMSS, cuando le dijeron que no iba a tener control del dinero, dijo pues váyanse, no sé a dónde, regresó al Senado, brincó al grupo plural y dice no se vale, no se deben de permitir los acuerdos entre Norma Piña y el presidente, estos son, la película se llamaría, la novela se llamaría, estos son los milagros de la cuarta transformación, a la que defendían, ahora la atacan, vea y escuche. Amigas y amigos, no es admisible un acuerdo entre el presidente de la república y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró, no es admisible porque no es constitucional, el artículo veintidós de la constitución prohíbe la confiscación de esos recursos, de ese dinero. Fíjense nada más, fíjense nada más la mezquindad, no, la constitución no lo permite, cabrón, la gente se está muriendo de hambre en Acapulco, la gente no tiene todavía en su totalidad electricidad, la gente necesita agua, Acapulco necesita de todo y de todos y todavía regateando el apoyo a Acapulco, no me la chiflen que es cantada, bueno de hecho quiero presentarle también lo que.